el 3 de junio de 2022 estreno no es fácil vivir pero te puedes divertir un álbum que desde que lo escuché por primera vez me enamoré de su sonido de sus letras y muchas cosas que tiene este proyecto por eso el día de hoy analizaré más a profundidad no es fácil vivir pero te puedes divertir y les daré mi opinión personal sobre el mismo cabe aclarar que esta es mi opinión todos tenemos formas diferentes de ver la vida de analizar e interpretar ciertas cosas sobre todo en un ámbito tan complejo como puede llegar a ser la música sé que no debería estar aclarando esto porque es algo muy obvio pero hay personas que simplemente si no les dices algo no lo entienden sin extenderme más empezamos con estilo una canción con una producción sencilla y un ritmo alegre para abrir el proyecto esta canción habla sobre tener confianza en ti mismo él como tony no tiene tiempo para el hate disfrutar del momento sin importar el contexto ya sea un buen o mal momento hay que aprender a continuar y no darle importancia a cosas que no valen la pena y por cierto esta parte de la canción me encanta una canción sencilla y buena para empezar el álbum este inicio me encanta quiero conocerte déjame tenerte cambia mi suerte contésame el líder el instrumental es tranquilo esta canción te transmite el mood esta incertidumbre que tienes cuando alguien te gusta esa incertidumbre de no poder estar con esa persona el perder el miedo de hablar con ella o ir las ideas que tienes, el tiempo que quieres pasar con esa persona las cosas que te gustaría hacer pero que por una u otra razón no se pueden dar las cosas pero a pesar de eso perdiste el miedo y diste un paso adelante para ti y nadie más y que por cierto me encanta el final simplemente escuchen esto el como inicia la canción y las voces que se escuchan a lo largo de la misma me encanta y llámenme loco y no sé por qué pero esto me recuerda a esta canción la verdad no sé por qué pero me gusta esta canción habla sobre una relación de dependencia emocional de parte de Tony y su pareja se manda mensajes constantemente y se provocan constantemente si saben a lo que me refiero esos momentos los disfrutan pero fuera de eso hay algo más la diversión ante el bienestar de terceros para pensar señores cuando escuché miel por primera vez lloré y mucho pero estaba pasando por un momento muy bueno esta canción conectó conmigo la forma de cantar de Tony la guitarra todo lo que forma la canción te transmite esa tristeza y soledad de la que te habla la canción esta canción habla sobre el como no puedes estar con esa persona que te hacía sentir tan bien te quedaste solo con dolor con la incertidumbre de qué vas a hacer sientes que no puedes vivir sin esa persona te sientes perdido no sabes qué hacer pero quieres hacer algo por estar con esa persona aunque sepas que simplemente eso ya no se puede lo único que recuerdas son sus ojos de miel esta canción simplemente es es otra cosa después de este trago amargo continuamos con esta canción aquí Tony habla sobre el sentimiento de estar con una persona de tener la compañía de alguien más y cómo te sientes tan bien al estar con ella o él esa fortuna de poder ver a esa persona con su vestido rojo cabe mencionar que el video oficial de esta canción fue dirigido por Atherion me encantó debido a que Atherion sabe cómo comunicar la naturalidad tan solo con imágenes simplemente quedó increíble definitivamente es cine al igual que con miel no saben cuánto lloré con esta canción de verdad cayendo nos transmite ese sentimiento de sentirse perdido me recuerda bastante a Lost in the World de Kanye West ese momento en el que sientes que todo está perdido en el que sientes que nada te sale bien sientes que no tienes propósito solo estás cayendo en silencio diciendo que estás bien cuando por dentro estás destruido no tienes fuerzas para seguir pero al igual que Tony gracias a Dios mis cercanos mis amigos y mis padres siempre hay esperanza esta canción esta canción pega demasiado es una de mis canciones favoritas de este gran proyecto al igual que con vestido rojo Atherion dirige el video oficial de la canción en esta canción Tony nos habla sobre él sobre lo que él siente siente que a veces no encaja con los demás el como desea el amor pero teniendo miedo a que lo lastime o del como chocó el coche de su amigo por ir ebrio y que gracias a Dios solo hubieron daños materiales una canción bastante interesante y de la cual te puedes sentir identificado con varios puntos de la misma escuchen esa guitarra y díganme que no se escucha hermoso por eso es una de mis canciones favoritas del proyecto el video es literalmente lo que sientes al escuchar el instrumental es como estar en un café escuchando ese rolón de fondo disfrutando del momento aunque lamentablemente la canción no nos dice lo mismo ya que nos habla sobre el como aunque puedes tener todo lo que has deseado puedes sentirte mal vacío a pesar de tener lo que quieres aunque eso no está mal pero wey que pinche instrumental más hermoso esta es una de las canciones favoritas de Tony esta canción habla sobre una relación tóxica como superarla y ver tu valor como individuo esta es sin lugar a duda mi canción favorita del álbum sé que no soy un paraíso me la digo en pista y vino pa' quedarme sin tracción y olvido amo esta canción y Tony habla sobre el como tienes que aceptarte amarte y valorarte a pesar de todo lo que pueda pasar todos tenemos algo en nuestro interior tenemos que continuar el mundo no se detendrá y nosotros tampoco habla también sobre el apoyo que dan amigos y familiares para seguir adelante y esto te lo digo a ti por si alguien no te lo ha dicho si estás pasando por un momento malo tómate tu tiempo para sanar aprende a amarte y a valorarte porque solo tú puedes hacer las cosas los momentos malos no duran para siempre son pruebas que tenemos que pasar para convertirnos en la mejor versión de nosotros no le des un final permanente a un problema temporal todos tenemos nuestros traumas problemas cosas que nos dicen que nos detengamos y sé que es difícil pero ya has pasado cosas peores puedes superar tus miedos y seguir adelante todos tenemos un paraíso en nuestro interior no somos perfectos y eso está bien somos humanos y nos podemos equivocar este álbum es una montaña rusa de emociones una producción y letras increíbles nos habla sobre experiencias que ha tenido Tony a lo largo del tiempo de las cuales nos podemos sentir identificados cosas buenas cosas malas operación personal depresión fiestas soledad todo lo que nos conforma como humanos es superar tus miedos y seguir adelante a pesar de las circunstancias al final no es fácil vivir pero te puedes divertir gracias a todos gracias a todos gracias a todos